Hola Paola, estamos aquí con un galán, yo creo que me voy a estar envidiando en este momento porque estoy al lado de Luciano de Alessandro, ¿ah? ¿Qué tal estos dos papitos en televisión? Vale, de par de galanes, ¿ah? ¿Qué tal? La próxima novela, aquí está. Falta la protagonista ya, listo. Yo creo que Paola nos va a servir. Venga, se tira una. Venga, protagonicemos los tres. Me cuentan por ahí que estás en una onda muy futbolera, incentivando a muchas empresas para que sus empleados vean la Champions League. ¿Cómo es eso? Yo vengo de Venezuela, todo el mundo dice, bueno, Venezuela es un país de peloteros. ¿No béisbol? Sí, exacto. Pero soy hijo de italiano, o sea, tengo la doble nacionalidad, yo tengo la sangre de las venas, tengo el fútbol. ¿Cómo ven colombiano? Imagínate tú el drama para un colombiano de no... Entonces, mis amigos de Heine que se inventaron una campaña maravillosa que se llama Half Day Vacation, o sea, medio día de vacaciones. Y es decirle a los empleadores, a los dueños de empresas que le den una tarde, ese pedacito de tarde a los empleados para que puedan ver la UEFA Champions League. O sea, yo te invito a ti, tú como dueño de empresa, haz la prueba, dale la tarde libre a tu empleado para que vean los partidos de la UEFA Chaplin. Yo te aseguro que tu empleado va a estar agradecido contigo el resto de la vida y va a ser mucho más productivo. Me encontré con tus amigos Mabel e Iván y por ahí me dieron taticos. Muy pronto iniciarán grabaciones, háblanos sobre eso. Sí, hombre, ya estamos ya montados ahí en la Ley del Corazón 2. Ya terminó la época de casting porque entran personajes nuevos. Ya estamos en época de ensayo. Yo de hecho estuve ensayando estos días. Los próximos días van a estar ensayando. Si Dios quiere, la primera semana de abril ya empezamos a grabar. En Colombia eres considerado uno de los galanes más grandes del momento. Tú toda la vida te has considerado un galán. Quizás tengo esa categoría de galán por lo de Pablo Domínguez, que le fue muy bien. Pero yo lo recibo con todo el cariño del mundo. Yo no sé si seré el galán en el momento, o soy el galán, o estaré entre los más graciosos, no lo sé. Pero cuando lo escucho en la calle que me lo dicen, ay, mira el galán, que ya ni siquiera que me dicen galán. Ya yo no me llamo Luciano, yo en Colombia me llamo Pablo. Es el nombre del personaje. O sea, ya soy Pablo. Entonces ya, lo recibo con tanto cariño que me parece bonito. 15 minutos es tu casa, bienvenido siempre. Gracias, 15 minutos. Hola. Besos. Besos.